Yo fui educado a la antigua y nunca creí que me fueran a ordenar un día que matara a una mujer. A las mujeres no se las toca, no se les pega, no se les hace daño físico y el verbal se les evita al máximo. A esto último ellas no corresponden. Es más, se las protege y respeta y se les cede el paso. Se las escuda y ayuda si llevan a un niño en su vientre o en brazos o en un cochecito. Les ofrece uno su asiento en el autobús y en el metro e incluso se las resguarda al andar por la calle alejándolas del tráfico o de lo que se arrojaba desde los balcones en otros tiempos. Y sin barco zozobra y amenaza con el seapique, los botes son para ellas y para sus vástagos pequeños que les pertenecen más que a los hombres, al menos las primeras plazas. Cuando se va a fusilar en masa a veces se les perdona la vida y se las aparta. Se las deja sin maridos, sin padres, sin hermanos y aún sin hijos adolescentes ni por supuesto adultos. Pero a ellas les permite seguir viviendo enloquecidas de dolor como espectros sufrientes, que sin embargo cumplen años y envejecen encadenados al recuerdo de la pérdida de su mundo. Se convierten en depositarias de la memoria por fuerza. Son las únicas que quedan cuando parece que no queda nadie y las únicas que cuentan lo habido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!